Hola a todos queridos amigos, hace algún tiempo atrás les mostré que estaba haciendo unos muñequitos de papel, por así decirlo pero con las imágenes de superlibro, ahí les dejaré el enlace para que lo vean si es que no lo vieron y pues había hecho, como verán aquí, una recopilación de todas las imágenes de los personajes eso está disponible en internet, pero obviamente me tomé la molestia de reunir todos, todos los personajes todas las cosas que hubieran, me falta ordenarlos todavía por categorías, pero al menos he tratado de organizarlos bueno, así es que mi hijo quería que tuviera alas, así que le hice las alas aparte para que pudiera juntárselas después y bueno, hasta ahora mi hijo juega mucho con esto, sin embargo no quiero hablar específicamente de eso sino que el propósito por el cual estoy haciendo este video es porque les quiero comentar un nuevo proyecto quizás hayan visto ya anteriormente esto, esto es un documento que alguien hizo hace algún tiempo atrás para relatar la historia de la salvación, hacer una línea de tiempo y en la iglesia donde participo, tengo la responsabilidad de enseñar a los niños junto a mi esposa hacemos las clases para los niños y había hecho yo una línea de tiempo para explicarles, pero era muy pequeña así que estuve buscando en internet y me encontré con esta línea de tiempo básicamente la línea de tiempo es así, con esos personajes pero lo que hice fue adjuntarles los personajes de Super Libro es decir, empezar a reemplazarlos, como verán aquí esta es la original aquí le he agregado los personajes de Super Libro porque dado que muchos chicos ahora están viendo Super Libro pues es más fácil identificar ya esos rostros, por así decirlo para que les sea más fácil identificar a qué personaje corresponde y en qué parte de la historia corresponde así que quería comentarles este proyecto Dios mediante, cuando lo acabe haré un nuevo video para que vean cómo terminó todo y ahí les mostraré también les dejaré un enlace para que ustedes puedan descargarlo porque la idea de esto es que muchas personas lo puedan tener recién estoy avanzando por ejemplo, en esta imagen también y quiero agregarle algunas cosas más algunos detalles que bueno, como teólogo siempre considero que son necesarias por ejemplo, esta era la imagen original y eso es lo que he modificado ahí está Moisés aquí le he agregado solamente la cara de Josué bueno, no hay una imagen exactamente de los jueces por lo de Super Libro pero me he puesto esta imagen que es bastante ideal Esclavitud en Egipto y bueno, la zarza también la hemos dejado así la idea es cambiar también esta imagen esta imagen y esta imagen que es la última básicamente lo que tienen que hacer luego es imprimirlas yo pienso imprimirlas en papel A3 muy grandes o quizás A2 y ponerlo a lo largo de todo el aula donde estamos trabajando con los niños y que les sirva eso de referencia justo dado que ahora estamos estudiando el Antiguo Testamento libro por libro entonces que ellos les permite ubicarse en el tiempo, en el espacio no que simplemente sean historias de la caperucita o del lobo por aquí, por allá o del pulgarcito y son historias que están ambientadas fuera de la línea de tiempo una forma de explicarles a los niños que estos no solamente son cuentos sino que es historia que realmente lo que dice la Biblia ocurrió es justamente demostrarles que eso está ubicado en una línea de tiempo en una línea de tiempo que tiene que ver hasta nosotros bueno, aquí está hasta Jesús y me estoy animando a hacer la continuación hasta nuestros tiempos para que ellos entiendan agregar un poco de la historia de la iglesia los apóstoles, los patriarcas y todo aquello que sea necesario para ayudar a los niños a que conozcan mejor su Biblia y a través de eso también puedan conocer mejor a Dios así que cualquier consulta, duda si tienen alguna pregunta sobre esto con mucho gusto para poder apoyarles y como ya les dije les prometo que cuando termine todo ese proyecto les subiré un nuevo video y ahí también pondré un enlace para que ustedes puedan descargar esta información si desean el otro archivo donde están todos los personajes de Superlibro para que ustedes puedan imprimirlo puedan mandarlo, no sé, a enmarcar no sé, para adornar la casa o el cuarto de sus hijos igual lo pueden encontrar aquí lo voy a dejar en la descripción y también les voy a dejar el enlace del otro video donde estuve haciendo los muñequitos en papel de Superlibro eso lo hicimos justamente durante el inicio de la pandemia para que mi hijo tuviera algo en que ocuparse como les digo, hasta ahora le gusta jugar con eso porque son personajes bastante interesantes ya me gustaría que Lego lanzara personajes de Superlibro y así sería mucho más sencillo y mucho más interesante de jugar también pero bueno ya llegará el momento no hay que apurarnos Dios les bendiga y gracias por haberme acompañado en este video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!